me regalan un perrito casi dañado lleno de garrapata adivinen que yo voy a hacer sigan bien como la garrapata sigan bien seguimos sacando la garrapata sigan bien damos un poquito de agua sigan bien como un poquito de champú sigan bien un poco de sal sigan bien brotamos bien en el cuerpo sigan bien aguamos sigan viendo lo secamos sigan viendo gente no sé si se acuerdan de este perrito pero este es mi perrito casi dañado que yo me lo encontré y ahora está lleno de pulgas y y y y y y y